A mí me ha pasado que me he vuelto adicta a un amor prohibido. Así que por más que me dicen, salte de ahí, te hace daño, no, no te va a ir bien, pues uno qué puede hacer, por más prohibido que sea, esto es adicción. ¡Gracias! 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 Cuidado con tu favor, déjame si yo me salve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.